Por el cielo que abriste en verso Por un Dios Padre y cercano Por enseñarnos a ser hijos Gracias Cada vez que has sentido dolor Cada vez que has dado un paso Cada vez que has olvidado El daño de los años cada vez Cada vez que has confirmado En mi fe Padre y amigo Por ser siempre caridad Por luchar por mundos nuevos Por ser de Dios por entero Gracias Por todo lo que has sufrido Por nunca haberte rendido Por dar sonrisa a la tristeza Gracias Cada vez que has sentido dolor Cada vez que has dado un paso Cada vez que has olvidado El daño de los años cada vez Cada vez que has confirmado Mi fe Padre y amigo El daño de los años cada vez El daño de los años cada vez Por el cielo de los años cada vez Por el cielo de los años cada vez Gracias Gracias Por ver la tierra desde el cielo Por las noches que has sido ángel Por preparado Por preparado todos los caminos Por preparado todos los caminos Por preparado todos los caminos Cada vez que has sido ángel Cada vez que has dado un paso, cada vez que has olvidado el daño de los años, cada vez, cada vez, y has confirmado mi fe, Padre y Amigo. Cada vez que has sentido dolor, cada vez que has dado un paso, cada vez que has olvidado el daño de los años, cada vez, cada vez, cada vez, has confirmado mi fe, Padre y Amigo, por esa vez que dijiste sí.